Hola, buenas, os voy a traer un producto acabado. Muy pequeñitos, son muy poquitas cosas, son 5 cosas, pero me las quiero quitar de encima de la chica. Esto bueno, no está acabado, pero es que no. Este gel sí que me ha gustado, me ha encantado, María Virginia, me ha encantado. Es este gel de aromaterapia, este imponente vigorizante con la banda romero y salvia que os enseñé en el paquete de regalitos. Es azul, este es de la gotilla, y me ha gustado mucho. Tengo aquí una tienda donde los venden cerca, así que cuando me pases y tal. Fresquito, limpiaba bien. Yo olía muy bien, ahora en verano me vino, genial, genial, genial. Ahora estoy en la ducha con el de piña y uno de natural honey de coco que le compré a mi madre y resulta que a ella no le gusta. Porque dice que le reseca mucho la piel, así que si a ella le reseca, a mi me vendrá genial. Con esto probablemente recto. Mascarilla de coco de M... Uy, de marcado, no, no. De Bavaria. Sabéis que la gasto, la gasto, la gasto, pero ya no me queda ninguna. Pero ya no me queda ninguna. Con lo cual... Tengo la bolsa de basura aquí atrás. Con lo cual ahí se queda. Sabón íntimo de abono. Esta es la fragancia calmante. No me gusta ninguno de los dos. Ahora mismo tengo el otro, el que es sin fragancia. No, este es sin fragancia, el otro que es legal. El calming no me gusta porque no me limpia. Me limpia, vale. Pero me tengo que lavar más a menudo. Me tengo que lavar más a menudo para sentirse limpia y desodorizada. Ya me entendéis. Así que esto no lo voy a comprar. Prefiero comprar el de Mercadona que vale 253 euros. Y viene medio litro, que no es este que lleva 300 mililitros. Me tengo que lavar más con él. No noto que me aguante. Si crece. No. No voy a guardar ni el dispensador. Lo único que me ha gustado es que la caja venía con el protector para que no se me derramara. Ya está, lo único que me ha gustado. Fuera. Ni lo guardo. Otra cosa que he gastado. Ahora veréis por qué suena. Son estas mini bandas depilatoras de cera fría para el rostro con aloe vera de carracur de néctar of nativo. Me gustan mucho, mucho, mucho. Pero me gustan igual de mucho que las del día. Venía en este plastiquito y lo que me queda es una banda, que yo no uso tallita por depilación. No es que me queden bandas, es que me quedan tallitas. Me queda una y ya está. Esta la guardaré. O meteré aquí las bandas del día, que creo que no tienen caja. Esto lo tiramos. Aquí meteré las del día. Estas me han gustado mucho. Sí, si no tenéis día cerca. A ver, yo mi madre me hace la cera caliente en el labio superior y en las cejas. De hecho, por eso algunas veces las cejas las tengo de bien. Porque mi madre, la pobre, no ha tenido tiempo para hacerme las cejas. No uso el epileirin ni para el bigote ni para las cejas. Dios me libre. Para las axilas va bien. Yo que pillara todavía el tranquillo para las axilas. Todo se ha dicho. Pero poco a poco. La he usado dos veces. La primera le dolió a con la delgadario. Pero la segunda vez ha sido bastante mejor. Me ha quitado más bello e ido muy bien. Estas me quitan muy bien el labio superior. No las uso para las cejas, porque acaso se me da la mano. Me han gustado mucho. Mucho, mucho. Pero me gustan igual que las del día. Si tengo que ir al Carrefour y me hacen falta, pillo. Que tengo que ir al día. O mi madre va al día. Que me compre las pandas. Las que no me gustan son las de Mercadona. Porque no noto que me quiten nada. Tengo un paquete ahí muerto de las cosas. Que lo usaré si me hace falta. Pero tengo muerto de las cosas. Una cosa que no voy a volver a comprar. Y que no recomiendo. Y estoy a punto de hacer nunca más solamente de esto. Os lo juro. Es este. Bloco de manzana. Queda uno. De hecho, he tirado el cacharro. Es que no lo quiero ni ver. Costó un euro. Vale. Esto se supone... A ver si aquí huele muy rico. Sí, con tu madre. Se supone que el aparato rompe esto de aquí dentro. Lo rompe. Para que salga. Pues esto lo tuve así. Y baño. Dos meses. Dos meses. Y no bajaba. No bajaba. No olía. No salía. Le apretaba para que saliera. Salía. Y se volvía a atascar. Una bazofia. No os lo recomiendo ni de coña. Por un euro sesenta, creo, si mal no recuerdo, en Mercadona, tenéis el doble de gris. ¿Ese? Sí. Y vienen dos recambios iguales. Puede que a mí me haya salido malo. Sí. Puede que me haya salido malo. Pero es que con uno malo no voy a volver a repetir. Me cojo el del bid que sé que va a decir. Ahora mismo en el piso estamos probando el del día. Y no va mal. Así que si tenéis el día, pues oye. Probadlo. Que no va mal. Y creo que vale un euro. De este no. Ni de coña. Y como os he dicho han sido muy poquitos porque ya he acabado. Simplemente quería quitarme los de encima y tener un poquillo de material que subir. Que la verdad es que no tenía ninguno. Y ahora voy a recoger. Voy a repararme el bolso. Y a meterme la cámara en el bolso por si puedo grabar a Pixel. Pues nada. Voy a poner esto a subir. Un besazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.